Cerca de cuatro delitos de odio al día. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas detectaron más de 1.300 casos de odio el pasado año. El aumento de los datos recogidos del 13% de los de 2014. Cuando hacemos un balance de criminalidad, si se incrementa la criminalidad es algo negativo. En este caso, no. Todavía estamos en una fase incipiente a la hora de tratar los delitos de odio. Y es que este incremento se atribuye a un perfeccionamiento de la recogida de datos y a la incorporación de dos nuevas categorías, los delitos de odio por razón de ideología y aquellos que se producen por razón de género. Del total de delitos, la mayoría fueron por racismo y xenofobia, lo que supone un incremento de más del 6% respecto a 2014. Le sigue, según este mismo avance, los ataques por razón de ideología y los motivados por la discapacidad de la víctima. Con respecto a los delitos por orientación sexual, se ha visto un descenso del 67% en 2015, que se debe, según Díaz, al incremento de la formación. Debemos promover la denuncia de la víctima, la denuncia de la víctima, sensibilizándoles y concienciándoles de su importancia y utilidad. Durante esta comparecencia, también se ha presentado el avance de datos relativos al tráfico de seres humanos. El pasado año, las fuerzas de seguridad liberaron a 133 víctimas de trata, con fines de explotación sexual. Así como las 650 víctimas de explotación sexual, que también han sido liberadas en 2015, de las cuales, además, 22 eran menores de edad. En concreto, el pasado año, la actuación policial desarticuló 42 grupos criminales que se dedicaban a la trata de seres humanos para la explotación sexual, y detuvo a 471 personas.